... para nuestro país, con fecha es la indicación de los hermanos de la Guardia de la Guardia, en contra de la seguridad, en contra del trabajo en Juan Luis, con la cual va a ser armada entre hombres y mujeres, miles y miles de trabajadores que se nos va a pagar, mil millones de trabajadores que se nos va a pagar, mil millones de trabajadores que se nos va a pagar, porque en este país se enviaron un grupo de derechos, y los que nos hicieron a los cuatro años. Al fin de semana, cuando se va a tener 25 años, no hubieron un medio especial por el poder, por el poder de la Guardia de la Guardia de la Guardia, ochocientos días de nuestras cotidianas. Nuestro esfuerzo para ello, la ventana de seguimiento de la Guardia de la Guardia, es que viene la noche internacional de la Guardia de la Guardia de la Guardia de la Guardia. Nuestro esfuerzo para las luchas populares, de las comunidades indígenas, de todos los rastrados, de todos los palestinos, de todos los rastros, de todos los rastros de la Guardia de la Guardia de la Guardia, por su derecha y por su libertad. Y hoy en día de mañana, los rastros y ánimos de toda la clase trabajadora del Estado Exterior, de todos los colegios de la clase obrera mundial. Compañeras, compañeros, estamos asistiendo a la unidad de un partido político que actúa solamente en función de sus intereses, de los intereses del Gran Capital y de los grandes empresarios. Han denunciado a lo que es el objetivo básico, que es el derecho al trabajo. Le niegan la realidad, la esperanza, el futuro, a más de seis y pico millones de personas. Han tirado la toalla, pero la han hecho intencionadamente. No es caprichoso que no quieran resolver el paro. El paro les supone una elección de personas sin derechos en la esclavitud que es donde quieren que estemos. Sin derecho a la negociación colectiva, sin derecho a las mínimas prestaciones. No quieren acabar con el paro. El paro estructural es su aliado. Le garantiza la inmovilidad de la clase trabajadora. Y al mismo tiempo que van a utilizar de recurso para el próximo atropello brutal que quieran acometer, como es el acabar con el sistema público de pensiones. Van a justificar que con tanto paro y tan pocas personas contribuyendo a la seguridad social necesitan privatizar el sistema público de pensiones. Necesitan que sigamos trabajando en los 70 años. Necesitan que trabajemos unos años para no tener derecho a una pensión publicadina. Es todo un programa orquestado para acabar con todos los derechos que habíamos conquistado en estos últimos 125 años. Pero no vamos a tirar la toalla. Vamos a exigir que este gobierno y cualquier otro que no actúe y trabaje para la clase trabajadora y para los colectivos más precarizados se vayan de este país porque son corruptos y mafiosos. Están mirando únicamente en función de sus intereses. Y eso no lo vamos a permitir. La clase trabajadora de España, la clase trabajadora mundial nos vamos a organizar para realmente construir un mundo diferente, un mundo que piense en los derechos públicos, un mundo que piense en la sanidad pública, en la educación pública, en los servicios públicos, un mundo organizado en un rol de esta sociedad que somos nosotros, que somos la mayoría social. Siguen hablando de pacto social. Siguen hablando de juntarse con la patronal. Siguen hablando de juntarse con este gobierno corrupto. Porque tienen la misma lógica que ellos. Estoy definiendo el sindicalismo institucional. Siguen hablando de pacto social. Nosotros quienes estamos aquí, las organizaciones que están presentes, estamos hablando de ruptura con ese pacto social. No podemos consensuar nada con ello. No queremos reflotar su capitalismo. No queremos ser quienes están pagando la crisis que ellos mismos han gestado. Estamos por la revolución social, por vallar. Estamos por cambiar las reglas de fuego. Estamos por que los protagonistas seamos nosotros y nosotros. y no reflotar ese capitalismo con nuevos pactos sociales. En lugar de pacto social, hay que pedirle a ese sindicalismo institucional que trabaje en un pro de la gestión del capitalismo, hay que pedirle una huelga nueva general que vaya más allá de un pago de 24 horas. Una huelga general que realmente plante cae al capitalismo y a sus raíces. Una huelga general que tenemos que trabajar a nivel europeo y a nivel internacional. Compañeros y compañeros, nadie nos va a regalar nada. O somos nosotros quienes somos nosotros organizados, que le definimos bien nuestro futuro, o simplemente acabaremos su viso. Y si hay soluciones, hay que trabajar menos. Tenemos que reducir la jornada laboral para trabajar más. Tenemos que jubilarnos antes para que pueda trabajar esa juventud que se está yendo de este país. Tenemos que repartir la riqueza. La riqueza la hemos generado entre todos y de ninguna manera podemos permitir que nos tengamos encima de nosotros, viviendo a nuestra costa. Compañeros, viva el primero de mayo, viva la lucha de la clase obrera, la única lucha de la dignidad, la única lucha de este pueblo oprimido que afortunadamente vamos a empezar a levantar la cabeza. Hoy es un día más en ese camino de movilizaciones. Tenemos muchas más por delante. Vamos a llegar a esa huelga general realmente revolucionaria, que acabe con esta plantilla de corruptos y manipuladores. ¡Salud compañeros y compañeras, en nombre de los ejércitos! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Que viva la la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera!